Mi nombre es Marietela Sánchez Arevalo, vengo de aquí de Tecistán, un ladito de aquí de Zapopan, yo conocí al doctor por medio de una parte que tengo yo personalmente y ahí me pude informarme del doctor, cómo curaba allá en Veracruz, cómo curaba y me interesó porque yo estoy operada de columna, me hicieron dos operaciones, la primera no resistí el metal, me tuvieron que operar de nuevo como a los tres meses y me cortaron un hueso y me colocaron en la columna. Con el tiempo ya dejé de ir a las terapias porque era medicamento y medicamento y medicamento que nomás me tenía dormida, y yo veía que pues no, no había buenos resultados para mi columna. Los primeros meses ya que me paré sin medicamento yo me sentía muy bien, pero a esto le agregamos que ya son años los que llevo de columna, de operación de columna de hueso y entonces yo pienso que ya mi columna dio de sí, entonces yo por eso andaba procurando un doctor como el que me encontré aquí en el Hotel Zapopan, porque yo ya había ido a otros quiroprácticos y pues de momento sí me daba la terapia y me sentía yo relajada, pero después volvía a lo mismo. Ya últimamente yo ya no podía caminar ni dos cuadras, porque ya era un agotamiento en las piernas, en el nervio asiático, al cuello, brazos, todo. Entonces yo estoy operada también de rodillas, el doctor me vio la primera vez y me dijo que a ver qué podemos hacer. Él me dio tres citas, ahora concluimos y yo me siento divina. Otra persona soy, más sana, menos dolor y más agusto. Les quiero dar las gracias a todo el equipo, del doctor, al doctor mismo y que pues no me abandone que me sigan contactando para venir a verlo cada vez que vengan ellos aquí. Muchas gracias y muy agradecidas con el doctor y con todo el equipo. Sus secretarios son, pero de lo más lindo. Te las recomiendo, te recomiendo también al doctor. Buenísimo. 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 Gracias.